Flor y Canto presenta Ante el altar De Concepción Cabrera de Armida 5. ¿Por qué Dios mío? Parte 2 El Espíritu Santo ama la humanidad de Jesús con predilección incomparable y por eso la da en la comunión, para comunicar a las almas su pureza y virtudes, su sustancia purificativa que le fue dada desde que el Padre la aceptó como expiación de los pecados. Él es el Cordero de Dios que borra todas las manchas por ese efecto de limpiar cuanto toca dado por el Espíritu Santo. Si supiéramos con cuánta delicadeza, ternura y esplendidez adornó tu alma, facultades y sentimientos, tu cuerpo y tu corazón el Espíritu Santo, Jesús mío, Más que una madre todo amor, empleó su poder y todas sus riquezas infinitas en formarte en el seno inmaculado de María como un perfecto modelo de todo lo puro, bello y santo. Se vació en ti el Espíritu Santo, vida mía. Se infundió en tu alma con la absoluta plenitud de sus dones, los cuales pudo abarcar sólo tu divinidad y tu alma creada con la ayuda de la potencia divina. ¿Cómo no lo has de amar? ¿Cómo no hemos de glorificarte amándolo? Pues que venga a reinar en los corazones el Espíritu Santo, Jesús mío, que el mundo se le consagre, que todos le amemos y extendamos su reinado para destruir el de Satanás y con esto acercar a tu corazón las almas regeneradas. El orden, la paz y el gozo renacerán en el mundo cuando la ley del Espíritu Santo rija a la humanidad. Oh, amadísimo Espíritu Santo, a ti acudimos con la profunda angustia que nos oprime. Ven, divino manantial de santas esperanzas, a derramar en la tierra la paz tan deseada. Tú eres el alma del catolicismo, el que difunde en la tierra caridad, el sol de las inteligencias y el fuego que inflama los corazones. Sálvanos, envía tu soplo vivificador que renueve la faz de la tierra purificándola. ¿Quién como tú, para triunfar hasta del mismo infierno, si eres el fuego consumidor de todo pecado, el lazo de fraternidad, la verdad infalible, el amor, oh sí, el amor que todo lo une, reconcilia y purifica? Dichosas las almas que son gobernadas por ti, a ellas las conducirás al cielo, porque el cielo es tu última y suprema revelación, la expansión de tu alegría y felicidad con que premies a los que te fueron fieles. Oh María, esposa amadísima de este santo espíritu, enséñanos a amarlo como tú supiste hacerlo, con tus mismos latidos, Madre mía, y con tu mismo corazón de fuego. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!